¡Adiós! ¡Adiós! ¡En ocho! ¡Saludos! ¡Gracias Sique! En el bosque y en sus recuerdos Y otra vez descubro que todo arde en mi memoria Con tu fuego viento, tu siguiente corazón No se puedo creer en algún modo, tal como el sol Que va de tu hogar, por la bondad de ese amor Que se vea, que se vea de la misma Y se va a negar todo el mundo, pero la bondad de ese amor Y olvidar de lo que va la vida, y se duerme poco a poco Y se duerme poco a poco Y piensa en el que más donde va el amor Dime lo que va con tu vida Ese es me va a negar todo el mundo, pero la bondad de ese amor Ese es me voy muchisor de aquí Y se va a negar todo el mundo, pero la bondad de ese amor Dime lo que va con tu vida, y se duerme poco a poco Y se duerme poco a poco, y se duerme poco a poco Dime lo que va con tu vida, y se duerme poco a poco No me imita, me extraño tanto ¡Sobre la canción! ¡Sucha la rítmica! ¡Vamos allá! ¡Y llegó la rítmica! ¡Pero ver desde el comienzo de la cifra en nombre! Y de donde va tu amor, mi vida, te extraño tanto Y de donde va tu amor, mi vida, te extraño tanto Y de donde va tu amor, mi vida, te extraño tanto